Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Carlos Dutinblacos 2 Episodio número no se cual de Random Class, creo que es el cuarto si no me equivoco Esta vez chavales, dos mejor que una, ¿por qué? Por lo muestro ahora mismo, KSG, Conchicon, CQB, Carroñero, Manos Ágiles, Detreza, Conciencia Y para darle un puro espectáculo, el Tomahawk Ya sabéis chavales, SH al cual se puede lanzar a distancias increíblemente grandes, la verdad Pero bueno chavales, aquí tenéis la clase, por así decirlo, bueno la clase Random para que lo veáis Vamos a buscar partida, vamos a jugar dominio para que sea una partida grande y así podamos intercalar entre dos armas, ¿vale? Ya sabéis, la Chicón, su fusil y la KSG, escopeta Sin ningún accesorio, totalmente limpias y nada chicos, sin más dilación, buscamos partida Bueno chicos, vamos a jugar aquí unas partiditas en duelo por equipo, a ver qué tal tío Porque es que dominio ni nada de esas mierdas se puede jugar bastante bien Así que bueno, vamos a practicar aquí, bueno vamos a practicar, vamos a jugar aquí por supuestísimo Ya sabéis, puro espectáculo, Chicón, con KSG y Tomahawk, ¿vale? Espero que el primer camperillo, madre mía, te acaba de pasar por al lado tío y no lo has visto Me voy a cagar en todo compañero Yo sé que le pasa también a mi equipo últimamente, la verdad que me tocan gente Pero bueno y ese hombre tío ¿Alguien me lo explica? Otro más de esos tío, pero ¿qué pasa? Oh shit, acaba de caer bastante sacudadento, saco la escopetilla Saco la escopetilla, muerto Vale Hostia tío, no me preguntéis cómo lo ha matado, pero no lo tengo ni idea ¡No tío! No me jodas que estabas esperando ahí Como un truán de mierda ¿Serás truán? ¿Dónde está el nota? Se ha ido, ¿no? Me tiene que matar a mí, fíjate tío, que, que, bueno Pero bueno Pero hombre Vale, otro más Curioso donde ha puesto el tío la inserción táctica, la verdad No me preguntéis, pero sabía que había estado ahí el nota No me preguntéis por qué, pero sabía Yo sabía Hostia tío, este hombre tío Ah, tiene que, pero tío La conexión, ¿por qué siempre hay lag tío? No me toques los huevos, por favor Va, paso de rollo tío, paso de ¿Lo has visto tío? Ah, efectivamente tío Tío, lo has tenido que ver por cojones No he visto a ese tío A ese no lo he visto la verdad, sin que seguimos para adelante Vale, bueno Las rachas no sé si me las voy a sacar o no Yo espero sacarme algo de racha Pero vamos, a vista como voy tío No vea como están jugando la peña, ¿sabes? Así que voy a intentar sacarme Algo interesante, así un chulito o algo Pero por... What the fuck, tío? De verdad no Coño, que llevo... Mierda, llevo la KSG, tío Soy gilipollas Soy gilipollas Me encanta, crack Que me busques el glitchy La verdad Usted puede morir, tú Ya cada uno aquí a su gusto Ese hombre se va a morir, ¿de verdad o no? ¿Qué te juegas? Que voy a pasar y me va a matar el pavo Por cierto, antes llevamos un francotirador Ya se la ha quitado por lo que estoy viendo Vale, ahí hay uno Vale, muerto Muerto también Madre mía, no sé ni cómo lo he matado No preguntéis Mejor no preguntar Que el tiempo te... ¡Ay! Dios mío Jolín La puta chicón Algunas veces, tío Falla un montonazo desde cerca, ¿eh? Uf, cuidado Mierda Joder, tío Y tan puta mala suerte que tengo, coño Si acabo de entrar, tío No jodas Mátalo, anda Muerte Como maten... Como exploten... Hagan explotar el coche, estoy muerto Se puede creer que usen la gente Betis, tío Pero qué coño No entiendo 16-10, tío Que voy, ¿eh? Pero qué polla está pasando hoy No entiendo Que alguien me explique Que alguien me explique, Charlie Un poquito de spray Copetilla Por la espalda Dios mío De mi vida ¿Por qué la vida es tan cruel conmigo? Pero tú, el pavo este no muere ¿O qué, tío? Pero, tío ¿Por qué hay tanto puto lag? Que alguien me lo explique, tío Solamente quiero saberlo, tío Solamente quiero saber El puto lag que hay, tío En este puto juego De verdad Me estoy cabreando, ¿eh? Me estoy cabreando Y no quiero cabrearme, tío ¿Por qué hay tanta mierda de lag, tío? No entiendo Bueno, chicos Mapas del loon Vamos a ver Qué tal se nos da No puedo decir muchas cosas Porque es que, de verdad No sé qué carajo pasa, tío Yo no sé Yo no sé Pero yo este juego Lo veo con lag No sé si es por La de pecha Deja que he cabido Ibas a tirar un C4, caballero Pero como que te has cobido Los mocos, ¿sabes? No sé si hay gente por aquí Me caché en 10 Al único, tío ¿Pero por qué me tratas así? Un puto juego de mierda Voy a tirar un Tomashoji Como mate a alguien Me voy de la partida Como haga un acros de más Bah, se me ha ido un montonazo La mira, tú Como haga un acros de más Me cago en todo, ¿sabes? Seguirá aquí el caballero Madre mía Anda que me equivoco, chaval Anda Anda que me equivoco, tío De saber que estaba el nota ahí, ¿sabes? Es que Llamarme hacker Como queráis llamarme Pero llamarme algo, por favor Venga, vamos Me cago en la madre Que me parió, tío Que está aquí en mi casa Tiene eso para allá No, al final no voy a matar a nadie así Hay uno ahí ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Dios de mi vida Del amor hermoso Está mi compañero que le dispara Por ahí, ¿no? Efectivamente Madre mía, que es C4, por favor Hay gente por ahí Sabía que había uno por ahí Pero claro Digo No sé si es el que se ha ido antes O no se ha ido Tira eso para allá ¿Qué gente? Imagina que me llegue a matar a mí No ¿Quién ha tirado aturdidora esa mágica, tío? Que alguien me diga Quién ha tirado la puñetera aturdidora esa Con la escopeta, ¿no? Con la escopetilla ¿No, bonito? Con la... ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck, shit! Impacto ¡Oh, damn, son! Vale Baja furiosa Por lo menos algo, tío Vale Me ha gustado eso Me ha gustado Cantidubi-dubida Me la llevo yo La aturdidora ha sido la polla, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero tampoco la ha valido de mucho Porque al final ha salido cardeado ¡Ay, qué asco de betis, tío! Me cachi en 10 Y en 10 también Se hace falta Bueno, me ha gustado la baja furiosa esa que me he hecho La verdad, ha estado bastante... Chachi Por no decir de puta madre Por no decir tacos, básicamente Pero bueno, la gente... Mucha gente me decís... ¿Qué pasa? ¡Oh, damn, son! Vaya hacker, chaval Vaya puto hacker Eres increíble, papi De verdad Eres increí... Bueno, tú vaya escopetazo, ¿no? Pero bueno Pero bueno Y ese escopetazo, ¿a qué se debe? Ese escopetazo, ¿a qué se debe? Oye, por favor ¿Podéis dejar de quitarme, gente? Otra vez de la escopeta de los huevos Otra vez... Pero bueno, ese que... Habéis visto la partida, tío Que se iba con las, coño Que me estás contain... Tirador eliminado Me matará otra vez de la escopeta Lo veremos en... Aproximadamente unos segundos No, menos mal Vamos a arreglar esta vaina Porque no me gusta... El de la escopeta, tío El de la maldita escopeta Ataca de nuevo, tío Y es que es solamente a mí, ¿sabes? Que es lo peor de todo Que es solamente a mí Toma ¡Gilipollas! Siempre pasa, ¿eh? Como putea, ¿eh? Compañero Me acaban de salvar la vida, lo sé Tres, dos, uno Vale UAV... ¿No me deja carroñero? Sí Vale Vamos por aquí Aquí tiene que haber gente, ¿no? No puede ser No puede ser Pero ¿por qué soy tan manco? Por favor Que alguien me lo explique Esa mierda Que alguien me explique Esa puta ¡Deon! ¡20-13! Menos mal Una partida Más o menos decente Por favor Y habiendo hacker, ¿eh? Habiendo hacker también Ganamos la partida, tío Increíble, chicos Aquí lo vamos a dejar Yo espero que la hayáis pasado muy bien Que la hayáis disfrutado Un poco de espectáculo con el Tomahawk Obviamente un poquito de escopeta De chicón La chicón la verdad Que tampoco es que sea muy buena del todo La verdad no recomiendo mucho que la utilicéis Pero si la utilicéis Utilizadla con cargador doble Para que recargue mucho más rápido Y después le pondréis Yo qué sé Por ejemplo en puñadura También que va muy bien Obviamente no es recomendable Que le pongáis punto rojo, ¿vale? Así que nada, chicos De verdad, espero que os haya gustado Como tenéis el vídeo Comentadme si os ha perdido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Adiós